¡Aplausos! Un pequeño receso y regresan con ustedes. ¡Aplausos! Queremos dar también la bienvenida de Sierta América. Un buen abrazo, ¿eh? Queremos dar ustedes peregrinos de América. Vamos en presencia aquí a la Isterna de Vanessa. ¡Luis Andor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Antes que nada, estamos felices de la vida de estar aquí. Esto es una sorpresita que le teníamos a Vanessa Por sus 15 años Estamos transmitiendo esta semana Aquí en Los Ángeles Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente Algo divertido Algo que sorprenda Queremos hacer un regalo a alguien muy especial Y aquí Luisito Sandoval Estuvo investigando Estuvo viendo a quién le podíamos hacer esa sorpresa Y resultó que Vanessa Fue la afortunada Y nosotros somos los afortunados De conocernos a todos ustedes Felicidades Manny Iniciarnos con tu familia Con todos tus amigos Y que tenemos la sorpresa de colados Ay, no te gusta Ay, no te gusta Ay, no te gusta Simple de diálogo, tache Say something Thank you Gracias Aquí está Luis Estoy un poco ronco Estoy emocionado Luisito unas palabras Oye, no, pues nada más Como nunca tenemos aquí a la gente de Despierta América Siempre estoy yo solo Esta vez que vinían todos mis compañeros Decidí traérmelos a hacer bolas aquí a la fiesta Entonces, espero que nos la pasemos bien Traemos hambre Pero ya sirvieron la comida Pero a veces nos pasan un platito ¿Sabes? Gracias